qué tal amigos bienvenidos al canal de Hello Freaky vamos a o voy a compartir con vosotros el final de Nioh 2 cuando combatimos con Otakemaru un pedazo de yokai que me ha dado muchos quebraderos de cabeza es un vídeo tutorial porque voy a intentar aconsejaros cómo acabar con él pero también es un vídeo de celebración porque madre mía lo que me ha costado vencerle y esto hay que celebrarlo por eso me he animado a subir el vídeo no os lo he dicho yo soy Jaco si conocéis o escucháis el podcast de Hello Freaky sin duda os sonará mi voz y si no conocéis el podcast pues os animamos a escucharlo que está en Spotify en iVoox en iTunes venga vamos al lío aquí tenemos este pedazo de enemigo y un combate que vais a tener que repetir pues unas cuantas veces en cuanto lo hagáis vais a entender que el mismo el combate se divide en tres partes la primera pues es muy física con ataques directos en la que utiliza o bien espadas o bien una maza así con fuego una maza ignia y con la que reparte hostias como panes pero en realidad no es muy complicado esa primera parte del combate luego viene una segunda parte que es la que estáis viendo ahora en la que bueno aún no va a ser ahora mismo ahora se transforma en una especie de sacerdote o algo así y los ataques pasan a ser a distancia es más letal todavía es más peligroso pero en cuanto juguéis varias veces vais a descubrir que no hay nada imposible que se puede superar con bastante tranquilidad es cuestión de cogerle el rollo a las rutinas el problema viene ahora el problema viene cuando se transforma por tercera vez y los ataques los ataques pues son una combinación de ataques físicos directos y ataques a distancia el problema es que esos ataques son letales son ataques que fácilmente acaban con tu vida de un solo golpe si no tenéis la barra de vida al máximo si te agarra con cualquiera de ellos pues acaba contigo y el problema es que como veis ahora por ejemplo congela el suelo el problema es que tiene varias espadas y cada una de un color distinto memorizar los colores porque el color del alma que utilice os va a decir qué ataque va a usar entonces podréis esquivar de una manera más adecuada o más efectiva cuando su barra de vida llega al final se vuelve todavía más peligroso entonces si tocarte significa morir esta lluvia de espadas también acaba contigo yo os aconsejo que os dejéis la transformación yokai para el final para este momento justo cuando le queda muy poquito de vida cuando le quedan unos cuantos golpes entonces activáis vuestra energía yokai con la que sois inmunes o invulnerables y os lanzáis como locos a atacarle con todo lo que tengáis es la única manera de acabar con él porque si le dais un respiro al final los matará fijaos aquí que le hemos dado el golpe final aún así nos ha lanzado a una lluvia de espadas esta es la escena con la que es una cinemática con la que el personaje acaba con este enemigo y el subidón de adrenalina después de todo lo que se sufre para llegar hasta este momento el subidón de adrenalina es vamos apoteósico ojalá ojalá os sirvan mis consejos para no tirar la toalla como casi hago yo no hay nada imposible venga amigos un abrazo y hasta el próximo vídeo dios un saludo